En el mes de mayo, fecha 25 Yo me enamoré de una mujer En el mes de mayo, fecha 25 Yo me enamoré de una mujer Porque para mí, pobre de mi amor Ella es el consuelo de mi corazón Porque para mí, pobre de mi amor Ella es el consuelo de mi parecer María Chunchun, no seas así Dile a tu marido que me amas a mí María Chunchun, no seas así ¿Dónde está la novia de tu proceder? María Chunchun, no seas así Dile a tu marido que me amas a mí Y esta es música Música de mi Ecuador Música de mi Ecuador Música de mi Ecuador Música de mi Ecuador Si algo te hace falta Dile a tu vecino Él es conocido No te ha de negar Si algo te hace falta Dile a tu vecino Él es conocido No te ha de negar Música de mi Ecuador María Chunchun, no seas así Dile a tu marido que me amas a mí María Chunchun, no seas así María Chunchun, no seas así María Chunchun, no seas así Dile a tu marido que me amas a mí María Chunchun, no seas así Dile a tu marido que me amas a mí María Chunchun, no seas así María Chunchun, no seas así María Chunchun, no seas así Dile a tu marido que me amas a mí María Chunchun, no seas así ¿Dónde está la nota de tu proceder?